¿Te gustaría comprar una bicicleta eléctrica pero te da miedo comprarla en internet por el tema de si no te llega, te llega rota, la garantía, si va a ser al final más cara por el tema de aduanas? Bueno, pues yo os traigo una página web que es con la que yo suelo trabajar y realmente todos los problemas esos se eliminan. ¿Cuál es? Buy More Way. Así que vamos a ver un poquito cómo es la web y veis los modelos que tienen tanto de bicicleta como de patinete eléctrico. ¿Y qué es lo primero que tenéis que hacer para encontrar? Pues poner en el buscador de Google Buy More Way o en la descripción del vídeo os dejaré el enlace directamente para que vayáis del tirón. Esta es la página web, muy importante aseguraros que es esta por si hubiera alguna que suplante la identidad, ya sabemos que internet es un campo de minas. Así que asegurarse que es la oficial. ¿Qué nos da? Un montón de marcas, por lo tanto es multimarca. Aquí encontramos desde bicicletas, patinetes y de hecho de muchas marcas. Ahí tenemos y filtrando por el almacén que nos interesa. En este caso España están en la Unión Europea. Puede ser de United Kingdom o también de Estados Unidos si eres de Latinoamérica. A lo mejor podéis comprar desde ese almacén. ¿Qué tenemos? Marcas de primera línea. A mí me encanta por ejemplo la de Ngué. He trabajado un montón de veces con ellos en el canal. Y todas las bicicletas que he recibido, de hecho creo que he hecho pues el 99%, bueno igual no tanto, pero el 90% de su catálogo. Podemos en la web filtrar por precio. Queremos o tenemos el presupuesto entre 800 y 1200 euros. Pues nada, daríamos a buscar o a filtrar y nos daría todos los resultados de las bicicletas que entran en ese presupuesto. Distintas marcas y como veis todas tienen, o casi todas, bueno yo creo que todas tienen descuento. Aparte luego veremos cupones. Lo mejor de esta web es que los precios son súper bajos. Son extremadamente bajos para otras webs que es súper cara. Por ejemplo la Ngué L20 está a 1099 euros. Está normalmente a 1199, pero 1099 más un cupón que se puede aplicar. Que se quedaría pues en 900 euros, 900 y pico euros. Igual roza por debajo de los 1000, pero te ahorras bastante dinero. Podemos ver sus características técnicas, podemos ver dimensiones. Bueno, todas las bicicletas y patinetes vienen con toda la información necesaria para hacer. Está en inglés, pero podemos traducirla en la propia web al español. Bien, confianza. Pues sinceramente aquí tenemos, bueno, no en todas las bicicletas, pero en casi todas, está el certificado de la CE. Eso ya nos da esa confianza extra para poder comprarla y a la hora de usarla en territorio, por ejemplo, español o europeo. Que podamos hacerlo con total confianza de legalidad que reúne las características necesarias para poder, pues eso, circular con ella sin problema. La NGUE L20, aquí vemos, para mí es una súper buena bicicleta. Yo la tengo en negro y es increíble, una fuerza brutal de motor. Bueno, ¿qué más? Variedad, como veis, muchísima variedad. La NGUE M20 para mí también es una señora bicicleta. El problema de esta que tiene que ser el modelo que te guste. Que es tipo bici moto, es una locura, pero ya es algo que tienes que buscar. No es la típica bicicleta normal y corriente. Delay con una y con dos baterías. Y lo mismo, también tenemos sus características técnicas y la ficha o el certificado de la CE. Así que súper bien. La facilidad de pago de esta web es, pues, como más o menos muchas tienen. Aceptan la tarjeta de crédito, aceptan PayPal, el Karma. Este creo que también se puede pagar por plazos. Así que facilidad de pago súper buena. El tema de aduanas, no os preocupéis. Bueno, antes tengo que decir que la NGUE EP2 Pro para mí es una de las mejores opciones de NGUE. 999 euros más el descuentito. Bueno, es una auténtica belga y esta bicicleta para mí es ese equilibrio perfecto entre barata. Porque, jolín, por menos de 1000 euros que quieres una bicicleta eléctrica. Y es que vas a recibir un pedazo de vehículo. Pero, como no solo de NGUE vive el hombre, también hay, como hemos visto, más marcas. Hay una en especial que a mí me encanta, que es la Ankelesi. He traído ya dos bicicletas de esta marca al canal. Y, bueno, pues, son... Están a otro nivel. En este caso, las dos que he traído son de doble motor. Y la Ankelesi MG740 Plus es brutal. Es alucinante. 1.899 euros por debajo de 2.000 euros. Esta pedazo de bicicleta con ruedas de 26 pulgadas por 20. Doble motor. 2.000 vatios de potencia. Y, para que no os asustéis, bueno, aquí están todas las características. Que, si estáis interesados, pues, no está de más que las miréis. Tiene el certificado de la CE. Porque es totalmente legal su uso por vía pública. Así que, bueno, pues nada, súper bien. Como iba diciendo. El tema de las aduanas, no os preocupéis. Si el almacén está en tu continente. Por ejemplo, en este caso, el de la Unión Europea. Son todas estas que estamos viendo. No viene con aranceles. O sea, gastos de aduana, cero. Solo pagaremos lo que valga la bicicleta. Y ya está. Nos llegará a casa y chimpum. Pero, ¿cómo nos llegará a casa? ¿Tiene garantía? ¿Tiene, pues, algún tipo de aval, no? Que llegue rota o tal. Bueno, pues sí, 12 meses, un año, de motor, batería. O sea, súper bien. El tema de las ruedas, creo que son 3 meses. O un mes o 3 meses, no lo sé. Y luego el tema de plásticos, también son unos cuantos meses. Los plásticos, por ejemplo, el guardabarros o lo que sea. Se puede estropear. Y eso sí que no son los 12 meses. Pero, lo que es el motor y las baterías. Que es lo más caro de la bicicleta. Eso sí que te cubre 12 meses enteritos. Y, bueno, como veis, son patinetes, son bicicletas, un montón de marcas. Lo puedes filtrar por precios. Y lo que a mí me gusta de esta web es eso. Que, sobre todo, lo que es la confianza que a mí me ha dado siempre. Cuando he hecho un pedido en esta página. El precio que tienen, que es un precio de derribos. Es un precio que dudo que encontréis muchas opciones más baratas. Y el tema de los descuentos extras. O sea, los cupones que puedes aplicar, dependiendo de lo que cuesta la bicicleta. Pueden ser de 70, 100, hasta 200 euros. Eso ya realmente lo que te va a hacer es conseguir vehículos eléctricos. Tanto bicicletas como patinetes a precios muy, muy buenos. Así que, buy more way. Os lo dejo en la descripción del vídeo. Echadle un ojo. Si estáis pensando en comprar un vehículo eléctrico. Yo creo que es página de obligatoria visita. Para, al menos, tener una idea de cómo van las cosas. Luego, ¿queréis comprarlo en otro sitio? Adelante. Lo compráis donde vosotros queráis. Pero, echadle un ojo a esta página. Porque, igual, os sorprende. Que es mejores condiciones. Y, sobre todo, pues eso. Confianza y más barato. Que, luego, al fin y al cabo, es lo que nos interesa, ¿no? Ahorrarnos lo máximo posible. Recibir el producto, como en cualquier otro sitio. Pero, a un precio, eso. De derribo. Si os ha gustado el vídeo, dejad un gran like. Y nos vemos aquí en el canal de Llega Vídeos. Con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. 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 Gracias.